¿Qué tal? ¿Cómo están? Las platas políticas se han transformado en un tema central a la hora que la ciudadanía desea colocar bajo el escáner a los precandidatos, hoy día presidenciales y posteriormente parlamentarios. Efectivamente, quienes hoy día postulan a la presidencia, aquellos que poseen mayor visibilidad o aquellos que figuran en las encuestas, han tenido que someterse a un escrutinio bastante complejo que no solamente lo implica a ellos personalmente, como sería el caso de Sebastián Piñera, sino que también implica a los partidos políticos. Y acá hay algo que no está cuadrando para la ciudadanía en general. Lo que no cuadra es que, en el caso de Sebastián Piñera, él declare una fortuna que a la luz de metodologías por revistas muy prestigiosas a nivel mundial, no tiene nada que ver con una cosa o con la otra. Por una parte, él declara 600 millones de dólares como patrimonio y la revista lo cifra en 2.300. Si bien es cierto, hay una realidad en términos de que el patrimonio de Sebastián Piñera, en términos de su valor bruto, sin considerar su valor comercial, podrían ser 600 millones, la ciudadanía no entiende y no lo va a entender porque no se maneja en esa terminología el salto abrupto a esos 2.700 millones, que sean más o quizás menos, que la revista Forbes le coloca como el tamaño de la fortuna que tiene Sebastián Piñera. Este elemento, para Sebastián Piñera específicamente, significa una imposibilidad o una mayor dificultad de poder crecer en su votación futura, dado de que él necesita el voto de los independientes, necesita el voto de los desencantados, la nueva mayoría dispuestos a votar por Sebastián Piñera en términos prácticos porque Sebastián Piñera le va a dar mejor posibilidad de desarrollo económico, bienestar económico o calidad de vida incluso, va a estar en contra de aquellos que ya no van a votar, pero que hubiesen visto un bien dar un golpe con un voto para Sebastián Piñera. Por lo tanto, la situación en la cual hoy día Sebastián Piñera está enredado con esta ciudadanía, entre lo que es su fortuna, entre lo que es su participación en paraísos fiscales o la forma en que participa su familia en sus negocios, en definitiva genera no solamente desconfianza, sino que genera distanciamiento. Y ese distanciamiento tiene un costo electoral porque le impide, le impide a él crecer y el esfuerzo que tendrá que realizar va a ser mucho mayor. Juega a favor de Sebastián Piñera el tiempo, y un tiempo que tiene dos momentos, las primarias que se van a hacer el 2 de julio, donde se va a confrontar con Osandón y con Kast, y donde el debate con seguridad va a estar muy concentrado en estos temas, y es ahí donde se va a ver si efectivamente tiene la posibilidad de poder consolidar su argumento y hacerlo creíble y asequible a aquellos que Sebastián Piñera desea conquistar más allá del voto duro que ya posee y que es evidente. En esta perspectiva, también la primaria que va a enfrentar, avanza Chile, tiene que ver con los resultados que se obtengan. Si Sebastián Piñera no logra un contundente triunfo en esas primarias, no cabe duda que su liderazgo y proyección presidencial también se va a ver afectada. Porque en definitiva, mientras a Chile avanza, hace primarias, y también los otros, la nueva mayoría que no lo va a hacer, Goich que no va a hacer, y otros candidatos que ya empiezan a aparecer, van a buscar su propio protagonismo y en consecuencia, tratar de equilibrar todo ello, puede ser una situación que no juegue necesariamente a favor de lo que el equipo de Sebastián Piñera y el equipo de Avanza Chile había planificado originalmente. En consecuencia, las finanzas, las platas de la política, las platas personales, en este caso de Sebastián Piñera, se someten a este, a un nuevo desafío, cómo crecer electoralmente y cómo crecer también las encuestas, donde ya está en un techo que no ha logrado superar en los últimos meses. Vayamos al otro lado. El Partido Comunista realiza una serie de inversiones entre ellos mismos. Y si bien es cierto, no hay nada ilegal en todo lo que se ha hecho, vuelve a un cuestionamiento respecto a cómo se manejan, o bajo qué criterios éticos, de punto de vista ciudadano, se manejan justamente las platas en la política y de qué forma estas platas tienen alguna repercusión en la manera como actúan justamente sus parlamentarios, la directiva o el propio partido. Y eso deja nuevamente un signo de interrogación, que la ciudadanía, lejos de sentirse más motivada para votar, es más probable que se mantenga alejada o que su decisión de voto, en definitiva, va a estar dos semanas antes de la elección presidencial. Para qué decir del Partido Socialista. Y acá creo que hay una, es necesaria una explicación. Efectivamente, el Partido Socialista, al recibir todos los recursos que el Estado le estaba devolviendo por los bienes que habían sido incautados o expropiados en el año 73 y posteriores, en definitiva, hizo lo que en la globalización se hace. La invirtió para lograr una mejor rentabilidad. El detalle es que esa inversión estuvo asociada a compra de acciones en aquellas empresas ligadas, tanto a Pinochet, tanto a la dictadura o al gobierno militar, como usted prefiera, y en esa perspectiva aparece cuestionado. ¿Qué es lo que pasa ahí realmente? A ver, para entenderlo, las directivas del Partido Socialista, al igual como la democracia cristiana y otros partidos, han entendido que del año 89 en adelante, la globalización se maneja bajo un esquema liberal. El tema está en que ellos mantuvieron su ideología del siglo XX, aceptando y asumiendo de que lo que había que defender era el modelo neoliberal. Y así lo hizo la concertación del Partido por la Democracia. Y así lo ha hecho la nueva mayoría. Y así lo seguirá haciendo otro gobierno que surja de la concertación o de la nueva mayoría. Y en esa perspectiva no han hecho nada que otra persona no hubiese realizado para poder incrementar el patrimonio que ellos recibieron. Sin embargo, el tema está en que los líderes no lograron, en la práctica, traspasar toda esa información de que lo que se estaba haciendo estaba bien y que no había injustamente ideológico. ¿Y sabe por qué no había injustamente ideológico? Porque la ideología ya se diluyó. La ideología en el año 89, en adelante, cuando se desintegra la Unión Soviética, la ideología de izquierda como la conocíamos en el siglo XX, se diluyó. Hoy día hay un pensamiento liberal que es transversal a todos los partidos de derecha e izquierda y donde cada uno luego le va colocando los ingredientes. Esto, que yo lo estoy explicando, es lo que otros no han explicado a las bases de sus propios partidos y es donde hoy día está el cuestionamiento. Ya no de la oposición, que por supuesto lo hace en su labor por lo demás, sino que el cuestionamiento al interior del propio partido y ese cuestionamiento pasa a ser ideológico cuando las decisiones patrimoniales se tomaron en un sentido totalmente liberal, pragmático y no ideológico. ¿Cómo se va a desarmar todo eso? ¿O cuál va a ser la implicancia que ello tiene? Va a ser electoral. ¿Dónde van a ir esos votos? Usted podrá suponerlo, frente a amplio y una alternativa. La abstención será otra. ¿Un candidato de derecha podría ser otra? Así es. Con esto, lo que tenemos es que las platas políticas, en el caso del Partido Comunista, en el caso del Partido Socialista, en el caso de Sebastián Piñera, están generando un escenario que está dejando abierto muchas cosas hasta que no haya claridad respecto a cómo van a resolver esto o cómo van a asumir el costo político de todo ello y no saber cómo la ciudadanía va a responder. ¿Usted qué cree? ¿Necesitamos un partido político nuevo? ¿O necesitamos un líder nuevo? ¿O simplemente necesitamos que esto hay que romperlo de una sola vez, como muchos lo plantean, para poder reconstruirlo desde su inicio? Este tema es el que está hoy día presente en la ciudadanía, pero no en los partidos políticos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.